¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a su noticiero favorito, Noticias Apalachia. Yo soy Karu y el día de hoy les traigo las últimas noticias recién salidas de la página oficial de Fallout 76. Al final de las noticias voy a comentarles un par de cositas sobre algunos bugs del juego que aún no se han resuelto, así que les recomiendo quedarse para enterarse de todo. Ahora, sin nada más que añadir, ¡comencemos! Ama The Wastelanders El día de hoy, jueves 23 de abril, se llevó a cabo un evento Ama sobre Wastelanders a cargo de Jeff Gardiner y Ferret Boudoir. Para quienes no lo saben, Ama significa Ask Me Anything, que en español sería Pregúntame Cualquier Cosa. Y un evento Ama es justamente eso, una oportunidad para responder a cualquier pregunta que los usuarios tengan sobre Wastelanders. El Ama se llevó a cabo a las 17.30 hora peninsular, que serían las 10.30 en Colombia y en México. Aún no he tenido la oportunidad de ver el evento, pero pueden estar seguros de que le daré un vistazo para incluir algunas de las respuestas en el video de mañana, donde veremos preguntas frecuentes sobre Wastelanders. Así que no se lo pierdan. Vuelve el servidor privado de pruebas. El servidor privado de pruebas volverá a partir del 30 de abril y su función ahora será la de poder testear el contenido que será incluido en las próximas actualizaciones. Bitisa nos dice que tienen planeado abrirlo con frecuencia para ir probando todo el contenido que será lanzado al juego para que con nuestra ayuda puedan traernos el contenido con la menor cantidad de errores posible. También nos dicen que la próxima actualización del juego está prevista para el mes de mayo, aunque no nos dan una fecha tentativa. Al igual que la vez anterior, solo se podrá acceder al servidor de pruebas mediante invitación y los jugadores que tengan la oportunidad de participar deberán aceptar el ya conocido acuerdo de confidencialidad, donde se comprometen a no divulgar información sobre lo que experimenten en el servidor. En los próximos días nos estarán dando más información sobre este tema y también reabrirán el plazo de inscripción para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de anotarse durante el primer servidor privado de pruebas de Wastelanders. Actualización del calendario para la comunidad. El calendario para la comunidad que nos habían compartido hace ya aproximadamente un mes ha sufrido algunas pequeñas modificaciones, así que nos dejan este nuevo calendario de actividades donde podemos ver qué nos depara el futuro en el juego. Dentro de las actividades más destacables se encuentra un evento de selección misteriosa de la proveedora de legendarios que inicia el día de hoy. Un evento de doble experiencia que estará vigente del 14 al 18 de mayo, un nuevo evento de caza de tesoros del 21 al 25 de mayo y el regreso del festival del FASNAC el 25 de mayo. Para mayor comodidad, este calendario se los estaré dejando en la pestañita de comunidad del canal y también en mis redes sociales que pueden encontrar en la cajita de información. Selección misteriosa de la proveedora. La proveedora de legendarios, mejor conocida en este canal como nuestra estafadora favorita, ha decidido celebrar su traslado exitoso al Rusty Peak y para hacerlo decidió traernos un fin de semana de selección misteriosa, en el cual podremos comprarle un objeto legendario completamente aleatorio solamente por 60 vales legendarios. Si ustedes se sienten afortunados, pueden probar suerte desde el día de hoy, jueves 23 de abril, hasta el día lunes 27 de abril. Reportes de bugs A pesar de que ya tenemos de vuelta las máquinas vendedoras y los expositores y supuestamente se han resuelto los errores relacionados con estos objetos y otros más, algunos jugadores siguen reportando errores de entre los que destacan los siguientes. Las máquinas vendedoras y expositores permiten a los jugadores comprar objetos que tengas en tu alijo aunque no estén a la venta. Si utilizas el nuevo traje de sigilo chino, cuando pones una servoarmadura en el suelo e intentas subirte a ella, se desaparecen todas las piezas de la servoarmadura, quedando únicamente el marco. Cuando mueres en un evento donde haya NPCs presentes, ellos pueden lotear tus objetos directamente de tu cuerpo, incluyendo las armas. Una recomendación que da un usuario en Reddit es que si tienen objetos de valor en sus personajes, intenten tomar todas las fotografías que puedan de esos objetos, donde se muestre claramente todos sus atributos y a ustedes utilizándolos, porque si llegan a perder alguno de ellos debido a estos bugs, necesitarán comprobar que realmente ustedes poseían esos objetos para que se los puedan reponer. Otra de las recomendaciones es que no jueguen con sus personajes principales hasta que los errores se hayan solucionado definitivamente, o que trasladen sus objetos de valor a un personaje mula para que los cuide mientras pasa todo este lío. Aquellos jugadores que cuenten con Fallout First pueden jugar en sus servidores privados para tener una mayor seguridad de que sus preciados objetos no serán robados. Oficialmente, Bitisda sigue trabajando en los reportes de bugs, pero no ha confirmado que los mencionados en este video sigan existiendo. Estaré atenta a nuevos informes sobre la situación para mantenerlos informados. Y bueno chicos, eso sería todo por el videíto de hoy. Ha sido una entrega cortita de noticias, pero algunas de ellas son muy interesantes, como el ama al que estaremos sacando provecho en el video de mañana y otras noticias son muy importantes como los reportes de bugs, ya que siempre es bueno saber qué está sucediendo y cómo evitar que nos ocurra una tragedia. Si les ha gustado este video, no olviden darle un like, si son nuevos en El Refugio, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. También pueden seguirme en mis redes sociales que aparecen en pantalla y en la cajita de información. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita. Muchísimas gracias por verme y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!